Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Joaquín Reyes, muchacho normal. No sé, yo soy de los que sale de casa, va al ascensor y dice, a ver si cuido el escupitajo por la rendija. O voy... Voy por el paso de peatones, y digo, tengo que ir por las franjas blancas, si no caeré al vacío, moriré. O voy a cruzar la calle y digo, tengo que cruzar antes de que pase ese coche, si no cortaré mi energía. En fin, así es. Y no sé qué más contaros. Soy de Albacete, no tengo malicia, soy muy noble. Soy un desastre también, que tenéis que ver cómo tengo la casa, que el otro día entraron a robar y me la ordenaron. Sí, porque los delincuentes y los ladrones son cabrones, pero son ordenados. Porque siempre que le detiene la policía lo tienen que ordenar en una mesa. Las pistolas con las pistolas, las balas con las balas, todo ahí ordenado. Coleteros, que da gusto verlo. También soy blanco. Blanco, blanco, fijaros que lo he dicho dos veces, ya sabéis que para que os crean en la vida tenéis que repetir las cosas dos veces. Te preguntan, ¿cómo es el nudo de la oficina? Y tú, gilipollas. Pero gilipollas, ¿cómo? Gilipollas, gilipollas. Sí. O, por ejemplo, te compras una chupa y dices, ¿es buena? Y dices, claro, es piel, piel. Pero si te pasa, ya no. Es piel, piel, piel. O esto es plastiquete, amigo. Esto es polipiel. Pues yo soy blanco, blanco. Bueno, de hecho, en el colegio, cuando se estropeaba la pantalla de la dispositiva, la proyectaban en mi culo. Sí, sí, sí. Ahora, pensando en el colegio, mi colegio también era normal, pero era igual a vuestro colegio, seguro, porque todos los colegios son iguales around the world. Todos los colegios. Sí, porque hay una serie de cosas, pensadlo, que se repiten. Por ejemplo, seguro que en vuestra clase había por lo menos tres tipos de alumnos, como mínimo. ¿Estaba el gordo? ¿Qué se le recordaba que estaba gordo con motes tan sutiles como fanegas, zampaboyos? Apártate que me quitas el sol. Un día decía gordo, ya no quería ni inventar. Gordo directamente. Sí. Luego... Iba a su casa. Mamá, me llaman gordo. Y la madre, tú no estás gordo, estás fuerte. Eres de hueso ancho, decía, que falsa. ¿Te pedió un bocado del bocadillo en el recreo y tú ponías los dedos? Hombre, sí, que no. No hay que... No hay cosas más cicateras que dosificar un bocado. Luego también, otro tipo era el empollón. Tampoco falla el empollón. Por cierto, ¿qué palabra tan extraña, empollón? No la vuelves... No la vuelves a utilizar más en tu vida, por lo menos entera. Sí, bien. Sí, es picantona, ¿vale? Con los gafotas también se metían los cabrones. Y luego estaba el repetidor, que iba contigo a clase, pero le griseaba el mentón, iba siempre en chándal, con los huevos colganderos, iba así modelo talibán, iba sueltecico, iba pendulón, iba cómodo, iba bien. Estos son los tipos que había, como mínimo, en todas las clases. Las maestras también son iguales. Todas las maestras con su pelo de maestra, su falda de maestra. Maestrala. ¿No? Con la frasecica de maestra, porque tiene unas frasecicas para dar bajón al alumnado, las utilizan para eso. Todas son iguales. De hecho, la frasecica de maestra es una asignatura de magisterio. Frasecica de maestra, seis créditos, ¿no? Entonces, ellas, por ejemplo, ante situaciones, tú estabas con tu compañero de mesa, básicamente era imbécil como tú, de repente le mirabas, no sabías cómo, la magia estaba en el aire, estabas ahí. Paraná, allá. De repente, estaba. Ya la risa sorda. Sí. Esta que solo oye los perros. Y entonces llegaba la maestra y decía, venga, contad el chiste que nos reamos todos. Frasecica de maestra. Bajón instantáneo. Yo muchas veces estaba, en fin, yo estaba así distraído porque era muy espiritual, a lo mejor estaba ahí, liver fraggle. Entonces, de repente, así de una forma súbita, decía la maestra, Joaquín, ¿quién yo? ¿Cuántos Joaquines hay aquí? Frasecica de maestra también. Sí. Gracias. Y luego, la que para mí estaba en el top de high de las frasecicas, cuando alguien hacía una trastada, entonces llegaba la maestra y decía, de aquí no nos vamos hasta que no salga el que ha sido. Justo por pecadores. Tú mirabas al repetidor, y el repetidor, el híbel lever. Sí. Sí. Y entonces decía, aquí vamos a estar toda la tarde. La maestra era una funcionaria toda la tarde en el colegio. Sí. Y luego, llegaba a las 4.31, bueno, vámonos, pero que no se vuelva a repetir. Eso era así. Y bueno, yo lo pasaba bien en el colegio, pero reconozco que había momentos duros. Cuando llegaba la maestra y decía, el viernes que viene, hacía una pausa dramática y... ¡Examen! Y tú decías, ¡examen o control! Porque el examen... Sí. Sí. ¡Examen o control! Porque el examen era más difícil, el control era más fácil. ¡Examen! ¡Ay, porque no es control! Entonces, esa semana, la semana del examen, yo la comenzaba ajeno a cualquier compromiso. Yo estaba ahí el lunes. Porque además, ya sabéis que los niños, cuando están parados, no hacen ruido, pero en cuanto se mueven, hacen... De serie, ¿no? Bien. Eso era el lunes. El martes, tampoco hacía nada del examen. A lo mejor, todo lo que hacía el martes así de provecho era pegarme las pegatinas de las mandanillas en las uñas. ¡Ay, eso! El miércoles tampoco, a lo mejor, lo más... También el miércoles lo que hacía era me desnudaba y corría por el pasillo juntado en harina como orzo güey. Entonces, yo oía a mi padre que le decía a mi madre, habrá que quererlo igual. Y el jueves, tampoco hacía nada del examen. cuando eres un niño lo dejas todo para última hora, no como cuando ya eres mayor. Y ya el jueves, yo desayunaba, iba al colegio, comía, y ya... merendaba. Y ya después, en esas horas muertas de las siete de la tarde que un niño no sabe muy bien qué hacer, yo llegaba y entonces tenía como un pálpito, de repente... que tenía yo mañana. Que tenía, que tenía que llevar firmar la autorización. Y ya de repente... ¡Hostia, Elizabeth! Sí. ¡Hostia, Elizabeth! Y entonces, entonces ya el agobio empezaba a subir ahí, era como... ¡Ay, no he estudiado nada! ¡Madre mía! ¡Eso me dice! ¡Voy a suspender! Cogía el libro a ver cuánto... a ver cuánto... ¡Madre mía! ¡Es un montonaco! Aún así digo, ¡Voy a estudiar! ¡Voy a estudiar! Como ya así, como desesperado. ¡Voy a estudiar! ¡Ay, los invertebrados! ¡Los invertebrados! ¡Los invertebrados! ¡Loop! Entonces de repente me acordaba que había ido un pedagogo un día al colegio y había dicho que había que subrayar lo importante y decía ¡Voy a subrayar lo importante! ¡No he subrayado hasta los pies de foto! ¡Ay, madre mía! Entonces el agobio empezaba a subir ahí ¡Ay, no estudia nada! ¡Madre mía, no estudia nada! Miraba el gotelé y se me aparecía una cara ¡Ja, ja! ¡Vas a suspender! ¡Ay, la estudia nada! ¡Ay, la estudia nada! Aún así cenaba, ¿eh? Pero... ¡Ay! Y seguía ahí ¡Ay, voy a suspender! ¡Voy a suspender! Pero a lo mejor en esos momentos ahí... ¡Ay! Miraba el bote de lapicero y se veía un lapicero de Naranjito ¡Ay, voy a llorar! Y Naranjito... Naranjito... ¡Qué bonito eres, Naranjito! ¿Quién te envía? Y luego... ¡Ay, el examen! Y ya, cuando ya no podía más en el cénit del agobio yo lo que hacía era hacía una bola de papel y decía ¡Si la culo, apruebo! ¡Esta no vale! Y luego mi madre ¿Qué tal el examen? ¡Pero si no con el papel y el papel era mamá! Mi madre... Mi madre... Mi etapa escolar era muy de leyenda urbana de hecho siempre me decía una que es ¡Hijo mío, ten cuidado que en la puerta del colegio hay un viejo que da caramelos con droga! ¡Eso es mentira! Vosotros se lo daba porque ahí me los cobraba ¡Puto viejo ávaro! ¡Puto viejo ávaro! ¡Puto viejo ávaro! ¡En fin! La verdad es que mi etapa escolar la puedo resumir con dos frases Una es ¡Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo! Y la otra es ¡Me tiene manía, mamá! ¡Muchas gracias! Es un placer estar aquí ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!